¡Suscríbete al canal! 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 Vámonos lo vichitos, vamos, vamos lo vichitos Que va a ser la gana y una banda que va más loca de todas Por si no se te ha dicho, por si no se te ha dicho Vámonos lo vichitos, por si no se te ha dicho Para ser la gente que te hizo, para ser la gente que te hizo Para ser argentina que te invito siempre, siempre a tu lado Vamos, vamos los niños, vamos, vamos los niños